Hola a todos, bienvenidos a este miércoles 19 de junio de 2024. Alcanzamos ya la mitad de la semana en nuestros servicios informativos de Televisión Mogán. Ya tenemos preparadas las noticias más destacadas del día. Comenzamos. Comenzamos con materia de educación. La Consejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán ha llevado hasta las aulas de tercero de primaria del municipio y a sus familiares el proyecto Fomento de Hábitos de Estudio con el objetivo de evitar el fracaso escolar, su absentismo o incluso abandono de estudios. El taller que se lleva a cabo desde hace varios años se encuadra en el Programa Municipal de Prevención, Seguimiento y Control del Asentismo Escolar constando de 11 sesiones en las aulas tanto para el alumnado de tercero de primaria como sus familias. Se trata de una actividad preventiva que pretende ayudar a que los menores estudien correctamente y estén motivados y motivadas para contribuir e impedir el fracaso académico y por tanto el absentismo y abandono escolar. Durante las sesiones impartidas por la técnico de la Consejalía de Educación Cecilia Álamo también se pretende que los niños interioricen valores relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de modo que incrementen su vinculación y sentido de pertenencia al centro escolar para que continúen su camino académico y obtengan la titulación que se propongan como meta. Una de las sesiones celebradas se centró en el fomento de la lectura y la importancia de adquirir una adecuada comprensión lectora. Para completar la actividad y llegar realmente al alumnado, la Consejalía dio a elegir a los alumnos algún libro o cuento que desearan leer, supervisando que fueran títulos acordes a su margen de edad. La Consejalía de Educación, Emily Quintana, y la técnico Álamo han sido las encargadas de repartir los títulos en los diferentes centros educativos del municipio. Como novedad, en este curso desde la Consejalía se han realizado además los trámites para todo el alumnado que participa en el taller Cuente con el carnet de las bibliotecas municipales, situadas en Arguineguín, y el casco de Mogán, en la que encontrarán un mundo de libros por descubrir. Vamos a repartirles un libro que ha sido elegido por cada uno de ellos. Comenzamos aquí en el Colegio Artemis Semidán, en Arguineguín, ahora continuaremos por los coles de la zona y luego terminaremos en el pueblo de Mogán. La idea del proyecto en sí es fomentar el hábito de la lectura, aprovechar que se acaba el cole y que durante el verano no pierdan de alguna manera lo que viene siendo el hábito de estudios para que la vuelta en septiembre al cole también se les haga un poquitín más amena. A su vez pueden intercambiar los libros con el resto de compañeros de clase una vez se lo hayan leído y además como novedad este año dentro de este proyecto lo que hemos hecho es que los peques se saquen el carnet de la biblioteca municipal con lo cual durante el verano y en cualquier época del año pues se pueden acercar con sus familiares, retirar un libro, tenerlo un tiempito en casa, leerlo y ya luego devolverlo. Eka.edu vuelve a dar una oportunidad a todas aquellas personas que quieran mejorar su situación académica o fomentarla. Lo hace con la apertura de matriculación para educación inicial, secundaria y bachillerato. Aquellas personas adultas que tengan entre sus metas una mejor proyección educativa y laboral tienen la oportunidad de formalizar desde ahora mismo su matrícula para el próximo curso en Eka.edu. Para tramitarla podrán llamar al teléfono 928-79-3128 en horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde o si lo prefieren podrán enviar un correo electrónico a maspalomas arroba eka.edu.es Eka.edu cuenta con material propio, claro, conciso y visual y con clases multimedia interactivas para facilitar el aprendizaje. En la misma línea han lanzado distintos cursos enmarcados en su aula abierta cuya realización tendrá lugar entre los meses de julio y agosto. Estas formaciones serán completamente online y supondrán un coste en función de su elección contando con el certificado por el Vicerrectorado de Formaciones y Titulación Permanente de la Universidad de las Palmas de la Canaria y Eka.edu. Para recibir más información se han de escribir al correo vecindario arroba eka.edu.es o pueden matricularse directamente a través de la página web eka.edu.es donde además podrán visualizar los cursos disponibles. Lo contábamos hace unas semanas en nuestros servicios informativos ya ha comenzado a arrancar el calendario de fiestas por los distintos parrios del municipio. Ahora llega el momento a los vecinos del horno con las fiestas de Ventorey. Actividades para toda la familia, folclore, deporte y verbenas protagonizan la programación de las fiestas de Ventorey 2024 organizadas por la Asociación de Vecinos Ventorey en colaboración con el Ayuntamiento de Mogam. Los festejos tendrán lugar del 26 al 30 de junio en El Horno, Barranco de Arguineguín. Un año más, las fiestas de Ventorey reunirán a los vecinos del barrio del Horno, las Filipinas, Peñones, El Sao, El Caidero y Cercados de Espino durante cinco días llenos de diversión. Entre ellos destaca el torneo de sanga Pepe Pimienta, que cumple su edición 21. La noche folclórica o el torneo de fútbol sala son otro de los eventos más populares en esta edición. El programa de fiestas Ventorey 2024 puede consultarse permanentemente en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Mogam. Cinco días, yo creo que intensos, porque van a ser de miércoles a domingo y muy bien, habrá para todos. Habrá el miércoles, el primer día para los más peques, donde tendremos colchonetas y juegos infantiles para ellos y también tendremos el famoso torneo de sanga de Pepe Pimienta, que siempre, todos los años se hace y va mucha gente. El jueves tendremos noche folclórica, para los más mayores también. Antes de eso tendremos un torneo de fútbol sala que nos demandaban mucho los jóvenes. Hay torneo de fútbol sala y luego noche folclórica. El viernes tendremos un bingo solidario, que también nos lo estaban demandando muchas personas en el barrio y en el barranco. Y luego por la noche tendremos una verbena que irán varios grupos. El sábado tendremos por la mañana torneo de fútbol 3, para los más peques también. Y luego por la tarde ya tendremos colchonetas de lo que es acuáticas. Tendremos lo que es la fiesta del agua. Eso sería el sábado por la tarde. Y ya luego por la noche comenzaremos a las nueve y media con la amanecida, con dos grupos también, y estaremos ahí toda la noche. El domingo es el día más especial, por los grupos que vienen y porque hay un brindis popular. Y estaremos desde la una del mediodía hasta que acabe, hasta las nueve de la noche. Invito a todos a que vayan y a que participen. Hay mucha gente que está participando, sobre todo algunas casas comerciales. Y que vayan y que, sobre todo para conversar, para pasar un buen rato. Y nos vemos por allí y al final lo pasamos genial. Y conocemos ya la previsión del tiempo para mañana jueves en todo el archipiélago canario, Gran Canaria y Mogán. Y comenzamos, como siempre, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde, como pueden comprobar, las lluvias continúan siendo persistentes, igual que el día de ayer, sobre todo en la isla de La Gomera, que continúa de suerte con el agua. En el resto, La Palma y El Hierro, las temperaturas conseguirán descender un poquito, con lo cual se acentúa algo más el frío y, sobre todo, en la zona norte y centro de la isla de La Palma, donde el viento podría soplar bastante fuerte durante la madrugada. En cuanto a la provincia de Las Palmas, cabe destacar que regresan también las posibilidades de lluvias, eso sí, de manera local y aislada, en el norte de la isla de Gran Canaria. Algo más de nubosidad con respecto a estos días en Fuerteventura, en el norte y en Lanzarote, prácticamente en toda la isla. Aquí las temperaturas tienden también a subir algo, sobre todo durante la última jornada del día de mañana. Alcanzarán una máxima de 34 grados, incluso en el sur de la isla de Fuerteventura, donde, al igual que en Gran Canaria, tendrán los cielos completamente despejados con días de verano. En la isla de Gran Canaria, de manera más detallada, pues en el norte y noroeste de la isla, las temperaturas se vuelven a mantener, decaen un poquito. En cuanto a las mínimas, se mantiene la misma modalidad de nubes que el día de ayer, un cielo de nubes que también podría dejar, como comentaba antes, pues algún que otro chubasco aislado en la vertiente norte de la isla. Vientos del noroeste, y hay que tener también especial precaución con él, en la capital Gran Canaria, donde estos días, como han visto, el tiempo está bastante revuelto. En el resto, nubes y claros, predominando el sol, sobre todo, en el sur y suroeste de la isla de Gran Canaria. Y en cuanto a nuestro municipio de Mogán, pues continúan estos cielos completamente despejados, esté fresquito, sobre todo, por la mañana y a última hora de la tarde, y las temperaturas, pues permanecen prácticamente sin variar, únicamente un grado menos, en cuanto a las máximas, 26 y 17 en las mínimas. Lo que nos garantiza, que se garantice, valga la redundancia, este tiempo algo más veraniego, al que ya estamos acostumbrados. Pues esto ha sido todo por hoy. Este miércoles ha dado de sí esta actualidad en nuestro municipio. Mañana volvemos con muchísimas más noticias. Y como siempre, no me voy sin darles las gracias por estar ahí y confiar en nosotros. Sean felices. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!